La obesidad infantil no es un problema de estética, es un problema de salud pública. Buenos días, estimado auditorio. Mi nombre es Diego Telatempa García y soy una de las voces que representa a la Escuela El Euterio Llanes Pasos. Actualmente curso el sexto grado. Para mí es importante hablarles sobre el tema de la vida saludable sin obesidad ni adicciones, ya que hay organizaciones como UNICEF, Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico y Organización Mundial de la Salud, las cuales señalan que México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil. Y para nosotros, mexicanos, eso es vergonzoso. La consecuencia es que los niños no tendrán una buena calidad de vida en el futuro. Los padres de familia tienen la obligación de darle una dieta equilibrada a los hijos y enseñarles el arte del buen comer. Nosotros como niños tenemos la obligación de seguir el plato del buen comer para tener una buena alimentación. Además, nos hacemos responsables de lo que comemos. Y antes de digerir un alimento, debemos visualizar los ingredientes que contienen los productos. El gobierno ha hecho muchas cosas para que la población aprenda a tener una vida saludable y sin obesidad. Por ejemplo, folletos sobre el plato del buen comer, libros de recetas correctas, cursos para las mamás en las escuelas para elaborar un huerto, comerciales y programas sobre ese tema, y espectaculares sobre no la obesidad en la vida pública. Entonces, ¿de qué sirve esto? Si el gobierno hace todo esto por la población, ¿por qué somos el primer lugar mundial en obesidad infantil? ¿Y por qué hay tantos niños con mala alimentación? ¿Alguna vez se han preguntado, ¿cómo podemos comer mejor? Debemos acostumbrarnos a visualizar los ingredientes que contienen los productos. El gobierno debe de poner medidas más estrictas a las empresas que fabrican los productos. Así que mucho cuidado con lo que compran, porque la obesidad causa enfermedades que los pueden llevar a la muerte. Las adicciones son muy graves para los infantes, porque les provoca una mala calidad de vida. Y los principales productos que vuelven adictos a los niños son los azúcares que contienen los refrescos, los dulces, los jugos, las frituras y otras cosas más, que podemos encontrar fácilmente en cualquier lugar. Tengan mucho cuidado con las adicciones, porque no es tan fácil salir de ellas. Además, si tienen una adicción desde niños, imagínense cuántas tendrán de grandes. Las adicciones son muy arriesgadas, y más si son por comida, porque al ser adictos a un alimento pueden llegar a tener obesidad. Pido en nombre de los niños de mi municipio que padecen de esta enfermedad, que el Congreso le gire para prevenir este mal hábito en esta sociedad consumista en la que vivimos. Elaboren programas en donde especialistas de nutrición capacitan al personal de las tiendas escolares para que den comida nutritiva y sobre todo económica. Me pregunto, ¿cuándo diremos no en la obesidad? Nosotros debemos comer para vivir, no vivir para comer. Gracias.